Hola, buenas tardes muchachos, suscriptores. Vamos aquí a dar un pequeño recorrido. Aquí a lo que es las mesas, ¿verdad? Sí, vamos rumbo a las pilas. Rumbo a las pilas. Aquí vamos con estas chicas hermosas. Con toda esta belleza vamos aquí a dar un paseo. Saluden. Y aquí va la señorita. Señorita Jenny, ¿y usted por qué no se quedó? ¿Se quedó sin saludar? Saluden, claro. Aquí hay muchos modelos. Modéleme, minita, aquí ve. Un modelaje aquí, ve, la cámara. ¡Uy! Eso. Ahí está. Vamos a ir a... ¿Y usted, señorita? Es que nosotros no podemos... No podemos... Lele, 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 lele. Como sea, tienen que... Como que van en la pasarela. Ahí. Ese y el alineado. No, hombre. Está bien, hombre. No. Van con todo, estas niñas aquí y para allá, pues. Y ahí van chorro, dije, porque a bañar, dije, que van allá. No, ves que no era chorro. Era un bikini. Aquí por dentro va. Por dentro va, que no mira. Nadie se le mira ni a Katie. No, no lo hagas, ¿eh? No, pues está bien. Vamos a ver a dónde están las pilas, porque ahí nunca he ido yo. ¿De qué hora llegamos? ¿De qué hora, una hora? Dos horas, a dos horas más o menos. Claro. Híjole. Lo bueno es que vamos a llegar. No vamos a subir, tampoco. Solo bajada. Solo bajada. A Yenita le gusta la bajada, ¿eh? No, 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 no. Es cierto, ah. Está bien, la subida y la bajada. Relax. La cuesta, pues. Bueno, y sentimos mucho, ¿verdad? Que nuestros amigos no quisieron venir, ¿verdad? Lupa y ellos, pero... Ay, lastimosamente los... Los... Los rogamos. Los rogamos, pero no quisieron. No caminen, caminen. No quisieron venir estos chamacos. Ajá. Bueno. Vamos aquí a esta dirección. Y pensé que aquí a este lado era, aquí es el campo. Es de Monterrico. Ah, Monterrico. ¿Y qué hay de rico ahí? Ay, mangos, mangos, jocotes. Jocotes, mangos. No, hombre, qué rico, entonces. Bien, vamos a ir a Monterrico. Ahora vamos a ir a... Monterrico. Monterrico. Sí, cabal, semillas para allá. Semillas. Ya vení los... Así es que ahora siempre va, para ir a... A buscar... A buscar... De todo. De todo. De todo. Aquí llevamos una nueva amiga, aquí, señorita Judith. Edith. Perdón, Edith. Perdón, Edith. Aquí vamos con la señorita Edith. Mejía. Mucho gusto. Saludos para todos. Vaya, tal, saludos a nuestra amiga. Aquí la llevamos a... Ya me cambiaron. No vaya celosa, muñeca. Es cierto. Se lo salió. Ay, no, sí, tengo que andarla con cuidado a esta mujer. Sí, yo y yo. Aquí la llevamos a dar una vuelta también a esta muchacha. ¿Cómo te doy una vuelta? Deje de ir de celosa, hombre. Tranquila. Le dándole un castigo por ir a todos. Ya, va a ver. Al llegar a la pila la voy a ahogar. Una tonta sentadilla. No, pero mire, también le gusta traicionarme. Usted lleva su invitada, pues yo la llevo. Ah, vaya. Ella es mi amiga, déjenmela. Pues no, hombre, vamos a llegar a refrescarlo allá a las pilas. ¿Y de allí se puede tomar agua, niña? Sí, de allí de unas hojitas están arriba. ¿Y ya fue a lavar usted en la mañana? Sí, hombre. Eso, bueno. Está bien. Ah, pues me ganó, ni yo que tengo el agua cerquita no puedo lavar. No, es que así es. Uno se vuelve más perezoso cuando tiene el agua ahí en las pilas. Hombre, voy cansado. Yo ya apenas he caminado con... La mascarilla. ¿De veras? No. Le ayudo, hombre. Ah, más allá sí. Es el que me va matando otra cosa. Una p... Es la mascarilla. De verdad. Pero y el polvo que ustedes van dejando atrás. Ah, no. Yo sé que se bañan todos los días. No, la que lleva destinada a mojar allá a Jenny. A Jenny le preparé un chorcito para que se bañe. Ya las niñas ya van con su chorbe. Bien sexy, pa. Vamos a llegar, pa. Ya, ya, ya. De veras, falta bastante. Sí, bien. No se desesperen. Bueno, vamos a dejar que vayan un ratito. Está bien, pa. Pero como vamos a las pilas, pa. Ahí hay agua. Ahí hay agua. Estadística. Sa-da. Cuéntale. Oye, podemos dejar un perro así, y dejó la arriba. Te movemos. ¿También? Adónde. Allí vayaron de comer y yo que, puro huesito. Para algo andamos juntas para defenderlo. No, si esa no estaba, no estaba. Así fue la que Jenny le aventó a Kairi, al pobre perro. No, no lo movió así. Dime, dime por qué, ¿por qué? Es grosera. Le iba a morder una pierna. Esta es la última casita para llegar a las filas. ¿De verdad te bailaste? De vera. Gracias. Gracias. Gracias.